3, 2, 1... Vinimos hasta IES, mis amigos de la Playa Canina, Gabriel Sapienza, Nair Pereira, gracias por recibirnos. Ellos son un matrimonio feliz, que algún día soñaron con tener su propio balneario, pero no por una cuestión de amor, por supuesto que también lo es. Pero más que nada por una necesidad. Le surgió la necesidad de llevar al perro y no encontrar ningún lugar que les ofrezca las bondades que merecen nuestros caninos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Es correcto? Exacto. En realidad nosotros tenemos nuestros trabajos, esto es nuestro hobby. Entonces, como por necesidad no había un lugar adecuado, preparado, con higiene, con controles y lindo, decidimos empezar a buscarlo y hacerlo realidad, a lo cual se sumó un montón de gente y hoy es la primera playa en el país y única, exclusiva y preparada para esto. Sí, lo importante es que nuestro lema, más que nada, que el perro es familia. Entonces, bueno, si nosotros nos tomamos vacaciones, que sea con la familia completa. Este evento que se va a hacer el domingo me parece que tiene un gran valor de parte de ustedes, que no solo, insisto, ofrecen este servicio de balneario para los pichichos, sino que aparte se hace un evento a beneficio, será un Disca CanFest. CanFest, exacto. Es un evento solidario que organiza en realidad lo que tiene valor es que todas las chicas de APA, de Gran Pirincho, de Sonosis, hay un montón de gente que trabaja día a día por rescatar perritos de la calle, por cuidarlos, por tenerlos con hogar en tránsito y por darlos en adopción. Bueno, ellas organizan, nosotros solamente damos el lugar y la buena onda, pero ellas realmente hacen un trabajo inmenso y esto es a beneficio de ellas. Bien, invitamos a toda la comunidad a hacer qué, a venir a pagar una entrada para ver qué, un desfile de perritos. Un desfile de perritos que luego van a ser dados en adopción. Es fantástico lo que hacen. Por supuesto, a ustedes, sí, a ustedes que se preguntan, sí, Felicitas e India van a estar acá, ¿no? Desfilando también. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, y va a haber muchos perritos más que están en adopción, que esperemos que vengan todos, la familia. El que no pueda pagar de buena contribución, no importa, que venga igual. Lo importante es que realmente seamos muchos, le demos difusión a los más de 20, 30 perritos que van a estar en adopción y también va a haber muchos cachorritos. Así que, bueno, esperemos que venga mucha gente para adoptarlos. Vamos, todavía aviso, hacemos una foto familiar. Son Gabriel, Nair, Felicitas e India, que los esperan aquí el domingo, en Iles Playa Canina. Una familia feliz. Son Gabriel, Nair, Felicitas y India, que los esperan aquí el domingo,